¡Sí! ¿Qué? ¡Oh, no! Manny, me duele un diente. ¡Ayuda, por favor! Hoy te llevaré al dentista. ¡Le tengo miedo al doctor! ¡Hola, niños! No tengan miedo. Miren cuántos dientes hay. Cepichamos de lado a lado. Arriba, abajo. Hay que limpiar. Vamos, Ellie, siéntate. Prenderé la luz así. Abre muy grande la boca para ver si hay caries aquí. Miraré con cuidado. ¡Oh, mira! Hay una carie aquí. Pobre Ellie, no te preocupes. Ya no volverá a doler. ¿En serio? ¿What? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! A Ellie le duele un diente porque tiene una carie allí. Limpiaremos bien ese diente. Ellie pronto ya estará bien. Con un poco de algodón limpiaremos por aquí. Puliremos bien los dientes. ¡Oh! ¡Ya no duele más! Aprendemos a cepillarnos bien los dientes cada día. Si comemos muchos dulces, los dientes van a doler. Si comemos saludable, los dientes estarán bien. Queremos dientes saludables. Y no tarden en volver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rico es el helado! ¡Qué sabor te gusta más! Hay chocolate y vainilla también. ¡Fresa, arándanos o té verde! ¡Me encanta el helado! ¡Aquí tienes, Ellie, de fresa! ¡Me encanta el helado! ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! ¡Qué rico es el helado! ¡Qué sabor te gusta más! Hay chocolate y vainilla también. ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! ¡Bien! ¡El chocolate es marrón! ¡Aquí tienes, Jack, de chocolate! ¡Me encanta el helado! ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! Vengan a comer helado. ¡Qué sabor te gusta más! ¡Hay chocolate y vainilla también! ¡Fresa, arándanos o té verde! ¡Qué rico es el helado! ¡Es fresquito y dulce también! ¡Todos los sabores quiero probar! ¡Haz una mezcla que sea genial! ¡Oh, niños! ¡Oh, niños! ¡Haremos un helado especial! ¡Con muchos sabores ya verás! ¡Hay chocolate y vainilla también! ¡Fresa, arándanos o té verde! ¡Qué rico es el helado! ¡Es fresquito y dulce también! ¡Es delicioso y colorido! ¡Nos encanta el helado! ¡Pobre bebé, no te encuentras bien! ¡Tienes mucha tos y piedra también! ¡Descansa bebé! ¡Descansa bebé! ¡Ya estarás mejor! ¡Mamí está aquí! ¡Cuidando de ti! ¡Pobre bebé, no te encuentras bien! ¡Te cuidaremos si la fiebre se irá! ¡Con estos manitos te refrescaré! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate, que te mimaré! ¡Pobre bebé, no te encuentras bien! ¡Tengo mucha tos, papi me sanará! ¡Toma este remedio y a descansar! ¡Y ya mañana estaré mejor! ¡Mi pequeñito estás mejor! ¡Te ves contento y juguetón! ¡Siempre recuerda que al enfermar ¡Mamá y papá te cuidarán! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, lo haré! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Mi auto se ensució. ¡No es divertido! Lo limpiaremos súper bien. Cuando esté listo, brillará. Limpiaremos el auto del bebé. Ayudemos todos a lavar. La manguera hay que encender. ¡Nos mojaremos! ¡Qué divertido! Lo limpiaremos súper bien. Cuando esté listo, brillará. Limpiaremos el auto del bebé. Aquí tengo el jabón. Quedará genial. Limpiaremos y fregaremos. Muchas burbujas también haremos. Lo limpiaremos súper bien. Cuando esté listo, brillará. Limpiaremos el auto del bebé. Ahora vamos a enjuagar. Las burbujas ya se van. Luego secamos y ¡hurrá! Lo limpiaremos súper bien. Cuando esté listo, brillará. Ahora vamos a pulir. Pulir el auto quedará genial. Con la cera hay que fregar. Haz que brille más, más, más. Ya está listo, quedó súper bien. ¡Buen trabajo, equipo! ¡ רx, equipo! Sí, historias. ¡Ap Hein, hombre! Con la cera, unos años.